Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, hoy te traigo unas partidas de un suscriptor, claro que si, en nuestro amigo Roger, la verdad mi hermano, muchísimas gracias por esas partidas, están bastante buenas, ya las medio vi y la verdad es que este equipo está bastante bueno, te lo estamos recomendando, nuestro amigo y yo, está usando a su Gliger de Elite, ahorita estas, bueno estas partidas son en la Liga Super Remix, y bueno también trae a ese Donald Spurs, que la verdad es que sorprende, sorprende porque aparte trae un básico diferente, no trae el básico que estamos acostumbrados, el de desenrollar, está usándolo con el Impresionar, que mete bastante presión a básicos, ahorita lo vamos a ver, y también trae a su Jellicen para andar ahí cerrando las batallas, y pues bueno, ahora si, vamonos con las batallas, aquí pues está enfrente de este Stile, que ya se doble escudo muy bien el muchacho, pero pues este ya no, este ya le va a doler, lo carga hasta el excelente proyecto, ya le había bajado también ahí el ataque, también es bastante aguantador, entra rápido con su Donald Spurs, que ya sabemos que trae ese básico que le está generando bastante daño, vean ya prácticamente ya se lo va a echar, y normalmente esto no sería así, porque ya sabemos que el básico de desenrollar, pues aguantado gracias al tipo, al tipo este, tierra de ese Donald Spurs, pero bueno aquí ya tiene el avalanche, que la carga hasta el excelente proyecto, muy bien, nada más que necesita 3, necesita 3 o hasta 4, no, son como 3, con 3 y los básicos, yo creo que ya cae ese Glager, ya va a contestar con un excavar, muy bien, que escuda correctamente nuestro amigo, y bueno, ya tiene la siguiente avalanche, que la carga hasta el excelente proyecto, muy bien, ya tiene nada más, necesita una más, y vamos a ver que es lo que pasa aquí, porque la vez que este duelo, si lo tiene de ganar Glager, la verdad es que tiene un mayor ataque, y que si entran los excavar, la verdad es que si es bastante vida, cualquier oponente se adelanta bastante, debe de haber cargado rápido hasta el excavar, pero no es así, nuestro amigo tiene el avalanche, y le hace un toda la vida, muy bien, perfecto, rápido hace el cambio, ya no tiene escudos nuestro amigo, si, y este muchacho se va a comer una bola sombra, le va a doler, como me está doliendo ahora, y es un toda la vida, y así, estamos empezando este video, para la siguiente batalla, te invito a que te suscribas, si no te suscribes, si es recurrente a nuestros videos, si te gusta como narramos, si te gusta como editamos, que estés esperando mucho, y por favor, suscríbete, para ver más videos como este, y no olvides, ahí dejarnos un like, que nos ayuda bastante, pero bueno, aquí ya hicimos, bueno, nos empezó ahí el Mario en Mirror Match, el oponente hace el cambio, muy bien, entra nuestro amigo con su Donsperl, que ya sabemos que trae ese básico, que es tipo fantasma, y le está haciendo bastante daño, ya puros básicos, ya es prácticamente media vida, muy bien, ese Donsperl poniéndose la de 10, ya tiene aquí la taladradora que la carga, hasta el excelente, pero muy bien, muy bien, ya se va a echar ese muchacho, ya tiene la siguiente, que también este básico no es tan rápido como el otro, estás llegando primero de 5 básicos, y después estás llegando de 4, pero la verdad es que está bien, es un básico más, pero también debemos de saber que este es de turno y medio, como el desenrollar, pero bueno, aquí ya puro básico, básico, vamos a ver lo que la va a lanzar, de hecho creo que se adelante el oponente, porque le va a lanzar una hierbalazo, el cual no va a derrotar, ese Donsperl también se caracteriza por ser bastante aguantador, y bueno, ya aquí tiene la avalancha de nuevo, que la carga nuestro amigo, hasta el excelente, perfecto, muy bien, ya es casi media vida con todo y los básicos, porque le están doliendo, le están doliendo, y nuestro amigo, nuestro Donsperl, bueno, el Donsperl de nuestro amigo está llegando a una siguiente avalancha, que la carga de nuevo, hasta el excelente, obliga a escudar muy bien, que es lo que vamos a hacer, porque también cuidado con ese Glagger que esté oscuro, y aparte tiene mucha, pero mucha energía, entra con su Glagger, pues prácticamente para absorber, ahí para tanquear toda esa energía que tiene, aparte, pues para que no le lance el excavar, nuestro amigo tomó una buena, una muy buena decisión, ya no tiene energía, entra rápido con su muchacho, con su Yelizen, y pues prácticamente le va a hacer la farmación, esperando a ver qué es lo que trae atrás, nada más que sí, se come un excavar, pero no importa, todavía no va a llegar, no va a llegar a un siguiente ataque, nuestro amigo está en las condiciones de la batalla pasada, que todavía tiene un escudo y el oponente no, y esta es la fiesta de la bola sombra, la primera, ya tenía que andar, obviamente, básico, básico, ya tiene la segunda, y vamos a ver si es un toda la vida, que la carga hasta el excelente, no es toda la vida, pero eso ya la más prácticamente lo deja un básico, y perfecto, y así nuestro amigo se lleva otra victoria más. Para la siguiente batalla igual te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, muy bien, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en Whatsapp, y más nuestras partidas a Alex Big Wall, oficial, por favor, que bueno, aquí ya está empezando en frente de ese Marwa, que ya tiene el excavar, y lo va a cargar hasta el excelente escudo, muy bien, y aquí hace el cambiazo de Master, claro que sí, porque nuestro amigo también sabía hacer bastante buenos cambiazos, y vean, sí, porque era un hueso sombrío, que ahí no lo tira, pero la verdad es que qué bueno, lo recibió con dos, porque gracias al tipo normal, pues lo está aguantando doblemente, ya tiene aquí la taladradora, perfecto, le está doliendo mucho esos ataques a ese PoliRat, que bueno, se lo termina farmeando, pero no importa, la verdad es que ya hizo bastante buena ahí faena, nuestro amigo, este Dunspar, bueno, va a entrar con Yeliza, porque ya sabe que puede traer el viento hielo, y sí, podría hacer bastante vida de ese Glyger, ya que es cuatro veces débil a ese tipo, pero bueno, aquí, pues no, no, la verdad es que aquí nuestro amigo, más bien el rival se equivoca, debe lanzar el excavar, porque aunque tenga también la posibilidad de bajarle el ataque, también es más fácil, y le va a hacer más daño, que es lo más importante, bueno, aquí termina farmeando muy bien con su Glyger, ahí es Empolion, cuidado, cuidado, porque ese Empolion trae la cascada, pero nuestro amigo ya tiene aquí el primer excavar, y yo creo que sí va a llegar, si llega, si llega, no sabemos, no, ya no iba a llegar, no iba a llegar, pero también el oponente aquí hace el cambiazo de Master, las palmas para el oponente, muy bien, perfecto, pero no sabe que se va a topar enfrente de ese Glyger, que ya tiene prácticamente ahí el surf, y ya lo tiene cargándolo, hasta el excelente, y es toda la vida, perfecto, y a la vez es cuestión de que regrese, pero cuidado, cuidado, que todavía nuestro amigo tiene ahí los escuditos, la verdad es que esta partida, pues prácticamente ya está siendo de él, la lanza aquí el hidrocañón, que la verdad ya no importa que le lance, obviamente ese Glyger iba a escudar, la lanza a la bola, la sombra, no es toda la vida, no es toda la vida, pero ya con básico básico, se lleva otra victoria. Para la siguiente batalla, Moshin, te doy las gracias por llegar hasta este punto del video, la verdad es que muy pocas personas son las que llegan hasta acá, de corazón te mando un beso, te mando un abrazo, Moshin, sabes que aquí vives, aquí en mi pecho, y no pagas renta, Moshin, muchas gracias, de corazón, y no olvides hablarle a tus amigos, a tus primos, a tu perro, a tu gato, a todo mundo, recuerda hablarle de nosotros para que esta comunidad siga creciendo, y muchas gracias, de corazón. Y pues bueno, aquí nuestro amigo ya tiene este taladradora que la carga hasta el excelente, perfecto, es casi más de media vida, muy bien, ese muchacho es bastante peligroso, aquí bueno, es un, creo que será un psicocolmillo, que la verdad es pues prácticamente no hace daño, pero lo importante es que baja la defensa, pero bueno, aquí ya tiene una siguiente taladradora, que el oponente de escuda, se termina farmando nuestro amigo, y aquí que es lo que va a hacer nuestro amigo, yo creo que debería de entrar con Glyger para generar bastante energía, ya sabemos que los ataques que trae son bastante buenos, aparte que son bastante spammer, de 5, y después de 7, tiene los ataques respectivos, el excavar y el golpe aéreo, que bueno, aquí era rapidín, rapidín, no quiere más daño en su Glyger, carga este golpe aéreo, y es un, toda la viditita, muy bien, muy bien, entra ese Diugo, que se tiene que ir nuestro amigo corriendo, corriendo, entra con ese Yelice, y ese Yelice, digo, y ese Diugo, la verdad es que no se va, no sabemos que es lo que trae atrás, el oponente le lanza el viento y hielo, el cual pues prácticamente no le hace nada de daño, gracias a su tipo agua, ya tiene la primer bola sombra, perfecto, muy bien, ya es media vida con todo y los básicos, y le va a lanzar otro viento y hielo, la verdad es que no sabemos, pero si le lanza, creo que ya va a aguantar una bola sombra, ya no va a hacer el mismo daño, recordemos que le está bajando el ataque, pero vamos a ver, ahora sí tiene la segunda bola sombra que la carga hasta el excelente, no hace el cambio, muy bien hace el cambio, pero pues ese muchacho se pone ahí de apellito, se pone de apellito, y pues con este Surf, si lo deja pasar esto, no, no era toda la vida, pero vean aquí, cambiazo de Master, nuestro amigo, las palmas para nuestro amigo, que la verdad es que está jugando como todo un dios del Pokémon GO, y ya tiene este excavar, y lo va a cargar hasta el excelente, todo toda la vida, muy bien, y así nuestro amigo con unas excelentes jugadas, se lleva a otra victoria, para la siguiente batalla, igual nuestro amigo va a empezar con su Glager, él tiene ahí un Frenton, ya le dicen, se tiene que irse, porque ya sabe que este Surf le puede generar bastante daño, entran con Glager, muy bien, nuestro amigo ya había escogido a su Dunsberg, que él está haciendo pues prácticamente su cambio seguro, ya tiene la primera avalancha que la carga hasta el excelente, muy bien, ya es media vida con todos los básicos, por eso este básico, y bien me lo dijo él, este básico, la verdad es que sí, es bastante determinante aquí en las batallas, porque mete, pero también mete bastante presión a básicos, y aparte pues la generación de energía, la verdad es que todavía está aceptable, está bueno, está sabrosa, pero bueno, aquí el oponente ya tiene onda, que vamos a ver qué es lo que hace nuestro amigo, no decide escudar el muchacho, la verdad ya no conté los básicos, no sé si está bateando o qué, pero ya tiene un siguiente cargado, que debe de ser, este sí, un golpe aéreo, que todavía Dunsberg es capaz de tanquearlo, ya sabemos que aguanta bastante bien, ya tiene la siguiente avalancha, que la va a cargar hasta el excelente, pero es muy, usa un escudito, el oponente ya se quedó sin escudito, ya se quedó encuerado ese muchacho, pero no importa, vamos a ver qué es lo que hace nuestro amigo, que igual yo creo que debe entrar con su, ah, no entra con Jellicent, muy bien, muy bien, que ambos, ambos Pokémon la verdad es que tanquearían bastante bien, que ya nada más tenía el golpe aéreo, ahí básico, básico, se lo va a terminar farmeando, y pues vamos a ver qué trae el oponente, que también, cuidado, cuidado porque entra esa arañita, pero nuestro amigo ya tiene aquí la bola sombra, que de nuevo la va a cargar hasta el excelente, muy bien, no es toda la vida, no es toda la vida, vamos a ver, hace el cambiazo de Master, muy bien, otro cambiazo de Master, la verdad es que siempre nos gusta cantar ese cambiazo, aparte siempre es muy bueno ver partidas de alto nivel, ver partidas donde los amigos, o nuestros amigos que nos llegan a mandar, se rifan la de 10, la verdad es que son unos excelentes jugadores, con aquí el oponente ya entró con su Nielsen, yo creo que va a escudar, no, va a dejarlo pasar, porque confía al 100% en su Glager, ya va a llegar a ese excavar, que ya sería toda la vida, que lo que va a hacer, sí, obviamente iba a escudar, porque ya tiene aquí el excavar, un vasiquito, y así, pues nuestro amigo se está acercando más a la victoria, lo carga hasta el excelente, y es un toda la vida, ah no, no es toda la vida, no es toda la vida, pero hace el cambio, rapidín, rapidín, esta batalla, la verdad es que se está poniendo muy interesante, porque es bola sombra, hace el cambiazo de más de nuestro amigo, básico, básico, y apenitas, y básico, básico, otra vez, rápido, tiene, hay el golpe aéreo, el cual lo va a hacer llevarse, la victoria sufrida hasta el final, es un toda la vida, tititita, y pues bueno, como viste las batallas, y como viste el equipito, la verdad es que está bastante bueno, creo que siempre un sigo, un 5 a 0, creo que siempre habla, habla excelentemente, de lo bien que escogiste a tus Pokémon, y pues bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos en el próximo video, bye!